Con lo cara que están las cosas en el supermercado, sobre todo el aceite de oliva, la verdad que darle un solo uso y luego tirarlo, vamos a ver, con estos envases que venden en las tiendas de homenaje de cocina y en los bazares chinos también los he visto en algunos, en este pone carne, en este pescado y en este que tengo yo aparte no pone nada, ¿por qué? Pues porque aquí he hecho el aceite de un huevo frito, de unas patatas fritas, que no dan sabor y me valen para cualquier cosa o cualquier otro uso. El de carne igualmente lo he hecho aquí, cuando tengo que freír, en vez de tirar del aceite nuevo, voy tirando de este hasta que ya toma un color que es mejor desecharlo, vale para varias veces pero no es eterno. Igualmente el de pescado, no se mezclan los sabores y es una manera de utilizar el aceite de oliva varias veces y aprovecharlo. Si os ha gustado le dais a like, os podéis suscribir a mi canal y también podéis ver mi blog.